Fundación Junior Arte, Educación, Deporte, Recreación y Medio Ambiente Proyecto Valorarte Convenio 2081 de 2020 Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura Programa Nacional de Concertación Cultural Apoya Alcaldía Municipal de Miranda Cauca Secretaría de Educación, Cultura y Deporte Amor por Miranda Programas Artes Plásticas Hoy vamos a trabajar el naranja Entonces ahí ustedes tienen el amarillo y tienen el rojo en la paleta Y vamos a hacer esta linda playa acá Entonces el color predominante es el naranja O sea el que ocupa más espacio Y con el rojo vamos a hacer las palmitas y lo que está acá Con el amarillo que es el color más claro que ustedes tienen allí o más luminoso Vamos a trabajar el sol y los reflejos que se ven acá Entonces las vamos a pasar al centro Vamos a pasarlas todas dos Pueden dejar un poquito ahí que es para que con ese hacemos el sol Pero un poquito Pero un poquito Sí Vamos a pasar al centro Pasémoslo al centro con el pincel Cuando ya lo hayan pasado entonces vamos a tomar una de las cantidades que yo puse ahí Y la que esté más poquita Eso de rojo Y la pasamos al centro Para hacer la mezcla Y la vamos a mezclar La que esté más poquita No porque yo les di dos cantidades Si están iguales cualquiera de las dos Entonces vamos a empezar a pintar el fondo Y la que esté más poquita Después de que se haya pintado el fondo Vamos a dejarlo que se seque un momentico Unos minuticos Él va a secar allí Y el paso siguiente es que la mezcla que nos queda allí Que nos sobró Le vamos a agregar rojo Puede ser media pinceladita Conseguir un naranja rojo O sea un naranja más encendido Bueno vamos a pintar la parte que corresponde Al océano De acuerdo Vamos a calcular Una altura Por ahí por aquí Y allí vamos a hacer el mar No lo vamos a poner acá muy alto Y no más acá abajo Por aquí Y vamos a trazar una línea Vamos a llevarlo hasta acá Y van a pintar de ahí para abajo Hasta llegar al borde Ahí ya tenemos la parte que corresponde al océano Cuando pintamos el agua El agua es un espejo Entonces que sucede El agua refleja lo que está arriba Pero Que va a pasar con el tono El tono cambia El tono Los colores en el agua bajan un tono Bueno ya esta parte ya secó Entonces vamos a hacer el terreno El terreno lo vamos a hacer con el rojo Sin agregarle nada Con el rojo puro tal y como está allí Como vamos a hacer el terreno Para que nos quede bien repartido Vamos a hallar la mitad de aquí hasta acá Si La mitad Allí si ven Pueden ver un poquito Como ahorita no importa Y vamos A ir bajando 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 Hasta llegar acá A la esquina Amigo Van a tomar el pincel plano Que tienen allí Aquí hay que hacer Más cuidadosos Con el pincel Y cargarlo Pero que no quede la pintura Aglomerada en el pincel Si no Que el pincel quede bien Que forme bien Que quede con buena forma El pincel allí Bien plano Si Porque Vamos a hacer el tallo Es con este borde Si Con este borde del pincel Entonces Lo medio untamos allí Un poquito Así no más Lo podemos descargar Inclusive un poquito Y Miren que yo toco Toco con el borde así Toco Y voy produciendo líneas Y las voy uniendo Ahora Con el pincel Con este pincel Que es el abanico Si le ven la forma Con ese voy a Hacer las hojas De la palmera Y el último paso Sería pintar Con el dedo Ahí yo tengo el sol Y con el Con el pincel plano Voy a poner unas Pequeñas rayitas Más abajo Si ven Estas de acá Miro Miro el sol Y miro La dirección Acá Que me queden Bien debajo Del sol Allí Y ya Bueno A nuestras palmeras Le faltan los cocos Entonces vamos A ponerle los cocos Lo hacemos Con el cabo Del pincel Y vamos A agregarle La gaviota Ahí necesitamos El pincel Pequeño Esto işte ¿Desde? ¿Desde? Sounds ¡Suscríbete al canal! Proyecto Valorarte, Convenio 2081 de 2020 Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura Programa Nacional de Concertación Cultural Apoya Alcaldía Municipal de Miranda Cauca Secretaría de Educación, Cultura y Deporte Amor por Miranda Programas Artes Plásticas